Hoy nos vamos hasta Soria Natural, por supuesto, bueno, pues también uno de los emblemas de la salud de Soria y de la mano de Víctor Manuel García, conocemos algunos de los tratamientos que nos ofrecen desde allí. Adelante Víctor, contaznos todo lo que viene a continuación desde Soria Natural. Bueno Sara, nos hemos venido al Collado, a la tienda de Soria Natural. La gente conoce en Soria Natural Golden Glass la parte de arriba generalmente, donde están todos los productos de muy variada gama, pero también tiene una parte más abajo centrada en la estética, en diversos tratamientos. Estamos con Beatriz Sanz, que es una de las personas que se dedica a hacer este tipo de tratamientos que a mí me vendría bastante bien y al que graba ya ni te digo. ¿Qué tal estás Beatriz? Muy bien, muy bien. No lo conocen mucho esta la gente, ¿verdad? No estar arriba no es lo que más se conoce, ¿no? Nada, luego una vez que bajan aquí ya, pues la gente se relaja y se deja llevar. Bueno, seguro que hacéis maravillas, nosotros sería prácticamente imposible, nosotros ni empezaríamos, pero bueno, todo se puede conseguir. Cuéntanos en estos poquitos minutos, ¿qué tratamientos a nivel general podéis ofrecer aquí en Soria Natural? Pues mira, tenemos una amplia variedad de tratamientos, lo único pues eso, que se dividen en faciales, lo que es faciales, lo que es corporales y luego pues beauty. Tenemos desde lo que son los tratamientos faciales, hay gente que se puede venir desde la preparación de una limpieza de cutis a lo que son tratamientos purificantes, tratamientos por ejemplo para de vitamina C, en caso de dar luminosidad. Tenemos tratamientos para pieles grasas, tratamientos por ejemplo de rejuvenecimiento, para las arruguitas y descolgamientos. Y luego ya pasaríamos a la parte corporal, que trabajamos bien por manual, por masajes, o lo que es la paratología, que os iremos diciendo. Y también tenemos por ejemplo tratamientos beauty, desde lo que son manicuras, pedicuras, esmaltaciones con gel, elicin de pestañas, que a todo el mundo le gusta, pedicuras. Y luego pues eso, más que nada pues complementamos con tratamientos médicos, complementamos pues ya con un nutricionista que también tenemos. A eso voy, porque aquí Soria Natural es una filosofía siempre de favorecer la salud, la estética va más allá muchas veces de la salud. Yo creo que son un poco las dos cosas, ¿no? Hay algunas cosas que son directamente relacionadas con la salud, pues una persona que tiene un problema mejor en la piel o... Y también añadir la parte estética, es decir, cosas que no son necesarias, digamos, para la salud, pero que también favorecen, ¿no? Sí, la verdad que sí, y a quien no le va a gustar relajarse, sobre todo con estos masajes. Nosotros tenemos también un espacio, que es el espacio spa, donde hacemos un circuito, que se puede contratar para una hora, bien individual o bien por parejas, en caso de que apetezca. Y complementar esos servicios también, pues con rituales. Con rituales, por ejemplo, trabajamos mucho lo que son las velitas, velas calentitas con las que damos el masaje, envolturas. También trabajamos, pues eso, a la hora de preparaciones de piel, con peelings, hidratación y después, pues oye, si a alguien le apetece probar alguna cosa más. Oye, ¿qué tipo de clientela soliciten para este tipo de cosas? O qué persona que esté viendo ahora mismo esto y dice, bueno, uff, a mí me pasa esto. ¿No sabía yo que podía yo optar a este tipo de tratamiento? A ver, la verdad que estamos abiertas para todo tipo de público, bien gente joven, gente más madura. Y con tal de que vengan con ganas de relajarse y dejarse llevar, pues eso, a lo que quieran. Bueno, ¿cómo pueden contactar? Porque tenemos un folleto que lo pueden conseguir. ¿Cómo pueden acceder a más información? Porque lo hemos dicho un poco de manera sucinta, pero claro, es que a mí me hace falta precisamente en la piel porque la tengo de esta manera. ¿Cómo lo pueden contactar? Se pueden poner en contacto con nosotras, tenemos un folletín con todos los tratamientos desglosados de los que os he contado. Y, pues eso, llamándonos bien por la página web, o sea, poniéndonos en contacto con la página web o bien llamándonos a la tienda del Collado. Nosotras hacemos el asesoramiento, en caso de que haya que hacer algún estudio previo para un tratamiento facial o corporal, se hace antes. Y, pues eso, solicitar la cita. Muy importante eso, Beatriz, de que no se trata de venir y ya que te pongan en el sitio no sabes muy bien. Mucha gente vendrá despistada, no sabe exactamente qué hacer, le aconsejan. Así que Beatriz Sanz y todo el equipo de aquí de Sol Natural Golden Class tienen en estas instalaciones donde arriba solo ven los productos típicos. En la parte de abajo tiene un completo programa. Así que ya pueden venir, ha visto a Sara, pueden venir aquí a hacerse todo tipo de tratamientos.